Ahora, cualquier cosa que quieras hacer, ¿quieres mirar a los planetas y estrellas? ¿Quieres salir de tu casa? Los planetas deben alinearse correctamente. ¿Sí? Buen momento, mal momento. ¿Te fijas en todas esas cosas? Rahu Kalam, Guna Kalam, y lo que sea. Si quieres casarte, vas y le preguntas a una tercera persona, ¿Puedo vivir feliz con mi esposa? Creo que es obsceno. Sea cual sea el tipo de tonto con el que te cases, ¿por qué no puedes vivir bien con ella o con él? Sea cual sea el tipo de idiota con el que estés casado, una vez que has elegido casarte, ¿Por qué no puedes vivir bien con ellos? O si están mostrando un nuevo tipo de locura que no predijiste, ¿por qué no los dejas? De todos modos, con todas las predicciones, los horóscopos compatibles en todo, aún así, a estas dos personas nadie las puede emparejar, ¿no es así? Cualquier astrólogo puede emparejar horóscopos para la gente, pero ¿pueden emparejar a estas dos personas? ¿En qué medida eres responsable del otro? Solo en esa medida funciona tu matrimonio, ¿es así? ¿Cuán responsablemente manejas a la otra persona? Solo en esa medida funciona, ¿es así? ¿No? Hablo de desarrollo personal. No hablo con referencia a eso, no hablo de eso como una ciencia predictiva. Lo entiendo, hablo de desarrollar tu vida. Por ejemplo, dices que en cierto periodo de la luna, como Magasio o Purnami, ciertas energías son predominantes. Sí, llegaré a eso. Ahora, mira, cada figura, cada forma, tiene un cierto impacto sobre ti. Ahora esta vasija está junto a mí, emana su propio tipo de vibraciones. Cada objeto lo hace. Pero ahora depende de mí. Si permito que esta vasija me influya, o si yo influyo en esta vasija, eso queda en mis manos. ¿De qué manera debería ser? ¿De qué manera debería ser? ¿Esta vasija debería influir mi vida, o yo debería influir su existencia? La naturaleza humana debería ser eso, ¿no es así? Ahora, todas las estrellas y planetas son cosas inanimadas, ¿o no? ¿Rocas y piedras, ¿no es así? ¿Rocas y barro, ¿no es así? Inanimados. Ahora, deberían las cosas inanimadas regir el destino de tu vida, o la naturaleza humana debería regir el destino de las cosas inanimadas, ¿de qué manera debería ser? La naturaleza humana debería. La naturaleza humana debería. Si te has dado cuenta del potencial de lo que significa hacer esto, de lo contrario, las cosas inanimadas te gobernarán. Ahora llega Paur Nami, día de luna llena. ¿Sabías que durante los días de luna llena y luna nueva, las personas que están un poco perturbadas mentalmente, se agravan en esos días? ¿Sabías esto? ¿Ustedes se vuelven locos en los días de luna nueva? ¿Les pasa? No. Comparado con ellos, tú eres un poco más estable. Debido a esto, donde quiera que vaya la luna, puedes seguir tu proceso normal de vida, pero para ellos no es así, porque están en un cierto nivel de inestabilidad. Si la luna sale, se vuelven locos. La luna desaparece, se vuelven locos. Entonces, eres un poco más estable. De repente, la luna no tiene ningún impacto sobre ti. Eleva todo el océano, pero no tiene impacto sobre ti si eres un poco estable. De manera similar, si te estabilizas aún más, nada tiene un impacto sobre ti, pero tú impactas a todo. La naturaleza humana debería decidir el curso y el destino de todas las cosas inanimadas. No al revés, ¿no es así? Si te dejas influir, todo y todos están dispuestos a influenciarte, pero esa no es la forma en la que deberías existir. Debes tomar el curso de tu destino en tus manos y debes hacer lo que sea necesario para empoderarte a ti mismo de esa manera, en lugar de esperar a que las estrellas y los planetas se pongan en posición. Muchas de las estrellas que miras en el cielo ni siquiera existen, ¿sabes? Muchas de ellas desaparecieron hace mucho. Como están tan lejos, la luz todavía llega lentamente. Sí, la luz llega muy lentamente. Por eso, la ves desde hace tanto. De hecho, las estrellas desaparecieron hace mucho tiempo. pero tú haces tus cálculos basándote en esas estrellas. Es solo que cada objeto tiene una influencia. Definitivamente, las posiciones planetarias tienen una influencia. Pero, si te dejas influenciar o no, eso está en tus manos. Si has realizado tu naturaleza humana, no deberías permitir que todos estos planetas decidan tu vida. ¿no es así? Tú debes decidir la calidad de tu vida. ¡Suscríbete!